En el principio del mundo Dios pensó varios segundos Haré una tierra hermosa, no faltará ni una cosa Y aquel que allí vivirá, bendito siempre será Y como profetizando sobre amor, perdón y ley Decide ponerle un nombre, le llamaré Monterrey Un pueblo de bendición para quien tenga el placer De sentir sus aguas dulces deslizarse por su piel Aguas que evocan recuerdos, aguas que calman la sed Y una tierra como aquella en que fluye leche y miel Luego el hombre de esta tierra, creyendo en lo que pasó Bautiza a una fuente, leche y miel también llamó A un caño de aguas claritas que divide el pueblo en dos El orgullo de esta tierra, nace en lo alto del pueblo Y luego sigue bajando, como quien no tiene dueño Y al llegar a aquel paraje que ya antes mencioné Lo baña por un costado, como quien baña a un bebé Y luego cuando ya crece y se escuchan los susurros Entre olas va diciendo, a quien lo pueda escuchar Con gritos de pronto auxilio, ya no me dejes secar Es el Túa, río hermoso, con aguas que curan penas Osos de orgullo infinito, corrientes de fe inmensa Pero que también nos pide, con gritos desgarradores Que actuemos en su defensa, contra hombres destructores Que en busca de algunos pesos, lo destruyen sin razones Dejando atrás la tristeza, el río sigue bajando Ahora se siente tranquilo, su preocupación se ha ido Porque desde el puente de Tabla, hasta el paso de Liguerón Dicen que está protegido, no sé si tengan razón Ojalá mi descendencia, disfrute igual que yo De sus aguas cristalinas, que son una bendición Y no tener que mostrarles en fotos o en grabación Nuestros paseos al río, me dolería el corazón Siguiendo con esta guía, en forma de poesía Quiero enseñarles mi pueblo, orgullo de un buen llanero Y también de más de uno, que grita, gracias a Dios Soy hombre, regio montuno El río no se escucha más, su caudal quedó atrás Porque ahora voy subiendo, a un ferrado a mi recuerdo Al lugar donde yo creo, fue el origen de este pueblo Sin tener que yo sufrir, he llegado hasta aquí A un sitio lleno de encanto, el alto del porvenir Mi mirada la irijo, a donde empecé el camino Que hermosos son sus paisajes, que vista tan fascinante Y una brisa refrescante, me abraza como a su amante Siento ganas de volar, allá se ve mi hogar Y el vértigo y la emoción, de mi noble corazón Le propone a mi mente, con interés insistente Que nos demos un paseo, esta vez en parapente Y como eso es lo que quiero, ya estoy cerquita del cielo Abajo están mis anhelos, estoy encima de ellos Mientras el viento me agita, y mi corazón palpita Veo que todo es perfecto, una belleza infinita Entre árboles gigantes, y una montaña abundante Veo que cae un manantial, no sé ni dónde será Y luego que ya contemplo, más de cerca ese momento Descubro con gran sorpresa, una fuente que enamora Y que al caer se demora, es una linda cascada Cascada de la Algarroba Voy un poquito al oriente, mis ojos están pendientes De descubrir con agrado, más lugares encantados Ya divisé a lo lejos, un sitio muy visitado Son aguas de refrigerio, que curan malos recuerdos Entre moriches y palmas, entre sabanas y esteros Se divisa a lo lejos, la roca de mis deseos Un paraíso encantado, donde me siento atrapado Entre el placer de sus aguas, y un paisaje muy soñado Estoy preso de la dicha, porque mi vida he pasado En lugares especiales, de paz y de mucho agrado Camino hacia un nuevo sitio, con un anhelo gigante Y aunque ya casi no ande, he llegado a Caño Grande Un lago muy natural, donde siento que el cansancio Lo puedo debilitar, bañándome entre sus aguas Y nadando sin parar Ya me siento como nuevo, el agua fue mi remedio Voy a montar en mi potro, cabalgaré Y de pronto, quien quita que en el camino Una linda llanerita, quiera galopar conmigo Después de andar mucho rato, he llegado a otro destino Siento que esta vez respiro, con paciencia y sin demora He llegado a buena hora, a comer un rico queso Propio de Villacarola Y como siento calor, porque el sol ya me pegó Quisiera pasar un rato, con gusto y a mi manera Y esta vez me bañaré, en la preciosa melera No he terminado mi camino, ahora voy a devolverme Voy a salir a la vía, debo parar enseguida Un bus para que me lleve al lugar de mi partida La gente que esta viajando, van felices conversando Y entre unos se preguntan, como se llama esta tierra Y sin pedir mi opinión, respondo con voz sincera Es la tierra más hermosa, que enamora a quien llega Y quien se baña en el tuba, marcharse ya no quisiera Hasta luego, me despido, Dios bendiga sus caminos Otra vez llegué a mi pueblo, me faltó nombrar A otro dulce lugar Me voy por la vía bajando, hasta llegar a una entrada Que conduce para el río, que mucho antes mencionaba Que hermosa es mi tierra, lo digo con mucho amor Estoy contemplando el río, desde el bello mirador Allí se respira paz, un lugar de no olvidar Seguro que si te gusta, te vas a querer quedar Esta es mi tierra hermosa, y algunos de sus lugares Que reflejan en los rostros, de propios y visitantes La alegría de vivir, con un corazón radiante Desde los rosales a la pradera, del Guadalupe al panorama Y en el centro está aquel parque, donde entregaran las armas Ese es Monterrey, una gente amable Que tienen en sus manos, una llave para la guerra Y en su corazón, un sello para la paz Donde se recibe con amor, a quien llega Donde todos saben que somos hermanos Donde se comparte con el extraño lo propio El lugar, donde la riqueza está en su gente Más que en cualquier otro tesoro Lugar de sueños y realidades Una maravilla que Dios nos regaló sin merecerla Monterrey, eres parte de mí